Los bosques son valiosos como recurso ambiental y también como una salida económica. Si es propietario de un área mayor a 20 hectáreas y ha dejado más del 25% de reserva forestal, como indica la ley 422, beneficiese por los servicios ambientales que presta, inscribiéndose en el registro habilitado en el Servicio Forestal Nacional. Telefono 570-515-WWF. Sin bosques no hay vida.